Otra vez una matanza en Estados Unidos y otra vez posiciones encontradas en el debate sobre control de armas. El presidente Donald Trump visitó Las Vegas este miércoles. El reconocido destino turístico fue el lugar de un ataque en el que un hombre armado disparó desde su habitación de hotel contra la multitud que asistía a un concierto. Hacemos contacto con nuestro colega Gessel Tobías de La Voz de América. Para conversar sobre el tema, bienvenido Gessel a esta edición informativa de CB24. Gracias por tenerme contigo. Gessel, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, vio trágicos ataques armados contra civiles en unas 15 oportunidades, según un reporte que leí en algunos medios. El que dejó más víctimas mortales fue el que tuvo lugar en una discoteca en Orlando. Trump, en cambio, se estrena como mandatario ante una situación de este tipo con el más letal ataque del que tenemos cuenta. Exactamente, el presidente Barack Obama en su momento, también recordemos, tuvo una conferencia de prensa muy dramática en la que incluso se les salieron las lágrimas de una de las masacras que ocurrieron en San Juan y que vieron muchísimos niños. En esa ocasión un piscolero también disparó dentro de una escuela en este lugar. Por lo tanto, el mandatario hizo muchos esfuerzos en su momento para que el Congreso regulara de una forma más estricta la compra y posesión de armas en Estados Unidos. Ninguno de sus esfuerzos fueron fructíferos, no tuvieron éxito, lo que demuestra lo sensible que es para los estadounidenses el portar armas y cuando se ven amenazados, la forma en la que reaccionan es obviamente oponiéndose a cualquier regulación. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos el portar armas es un derecho constitucional por lo que realmente no es tan fácil simplemente llegar y cambiar la ley a pesar de la cantidad de masacres que hemos tenido a lo largo de la historia. No obstante, ahora mismo estamos ante la mayor, como tú lo decías, la mayor masacre que haya ocurrido en la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, la discusión seguramente volverá no solo al Congreso de los Estados Unidos, sino también a las distintas ciudades, entre los distintos grupos sociales del país. ¿Qué posición podríamos esperar del mandatario? Sobre todo porque una vez más escuchamos a demócratas pedir limitar acceso a armas, tanto por antecedentes como por el tipo de arma. ¿Escuchamos a los republicanos señalar a sus opositores porque creen que politizan la tragedia? De forma inmediata estamos hablando de que la posición del mandatario será lejana al tema del control de armas. La Casa Blanca desde el día de ayer dejó claro de que no van a hablar de este tema ahora mismo. Dijeron de que no es el momento para hablar del tema, sino que más bien es el momento de rendir homenaje a las víctimas. El presidente Donald Trump también lo reafirmó en un tweet que envió en su cuenta personal de Twitter, diciendo de que no era momento de hablar del tema. No obstante, hemos visto esfuerzos por parte de algunos demócratas presionando a sus colegas republicanos para que el tema regrese del Congreso. Todavía estos esfuerzos no han tenido un eco, no han sido escuchados por los republicanos. Así que veremos cómo se desarrolla a lo largo de las siguientes horas, incluso días, el tema, si realmente permanece en boca de todo el mundo, si logra causar mella esta masacre y vuelva nuevamente a discutirse las regulaciones. De momento, de forma inmediata, no vamos a escuchar del boca del presidente de los Estados Unidos hablar sobre regulaciones o control de armas. Hessel, sin embargo, por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, utilizó la red de los trinos, así que es muy probable que Trump haya visto la publicación, para decir que tragedias como la de Las Vegas han ocurrido demasiadas veces y que necesitan conversar ahora sobre cómo paren la violencia. Efectivamente, como lo decía, hay un grupo de demócratas que sí están tratando de aprovechar, de utilizar el momento, el impulso que este tipo de desgracias desafortunadamente dan a la iniciativa del control de armas en Estados Unidos. Pero este, como te decía, es un tema muy sensible. Para nosotros en Latinoamérica, hablar de control de armas suena bastante natural, sobre todo después de una tragedia como la que vimos el pasado domingo por la noche, 59 muertos, más de 500 heridos, controlar las armas sería prácticamente una decisión automática. No obstante, no ese es el caso en Estados Unidos. Para los estadounidenses, portar una arma es un derecho, es realmente algo que viene con la idiosincrasia de muchos estadounidenses, dependiendo de los estados y de las zonas en donde vivan. Por lo tanto, este país está dividido por respecto a ese tema. Muchos de ellos no culpan a las armas por este tipo de masacres, sino más bien culpan a las comunicaciones, culpan a la falta de seguridad en los distintos hoteles, escuelas y otros sitios. Por lo tanto, realmente es un tema muy sensible. Muchos estadounidenses se lo toman muy personal. Hay que esperar a que realmente sea el Congreso quien tome una decisión. Y si es que realmente esta masacre logra causar impacto, no solo en los demócratas, que hemos visto que sí, como tú lo decías, Elizabeth Warren ya está obviamente haciendo un llamado a sus colegas para que se discuta en una mejor regulación sobre el control de armas en Estados Unidos, pero hay que esperar a ver si sus colegas republicanos también reciben este mismo mensaje y se sienten motivados a hacer esos cambios. Excel, me queda poco tiempo, pero tengo una pregunta pendiente. Buscando información para conversar contigo al respecto, leí reportes de que la campaña presidencial de Trump habría recibido apoyo de la Asociación Nacional de Rifle, que es el grupo opositor más visible respecto al control de armas de fuego y la segunda enmienda de la Constitución que permite portarlas. Esta es una situación difícil porque lo deja entre compromisos políticos y opinión pública. Sin ninguna duda, pero además tenemos clara la posición del presidente. Este es un presidente republicano, conservador, y él, desde que era candidato Trump, ya había asegurado de que iba a defender el derecho a portar armas en Estados Unidos. La enmienda, como tú lo decías, es número dos de la Constitución. Por lo tanto, será una batalla bastante dura la que tendremos. La posición del presidente es clara, la posición de los republicanos también y los demócratas, por otra parte, tratando de que se cambie la ley. Tendremos seguramente una batalla legal al respecto. Esperemos que sea, al final de cuentas, la mejor decisión para todos los estadounidenses. Gessel, gracias por conversar con nosotros. Hasta la próxima. Un abrazo para ustedes.